¡Fue la cámara! ¡Eso! ¡Cógela, cógela, apriétala! ¡Eso, eso! ¡Ahí, doctor! ¡Esta vez! Solo voy a decir que esta es una canción Que no huele a jabón, chiquito Nunca te han dicho que eres lo más bello La sirena que siempre busqué La guía que lleva mi vida La diosa que siempre soñé Tus grandes ojos, tu bella sonrisa Tus lindos labios siempre me dominan Eres la musa que inspira la vida Eres la loca que me descovina A la 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 A la 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 Yo siempre supe que tú serías mía Que así fuera lejos contigo estaría En la noche o en el día Compartiendo nuestras vidas Mujer hermosa, bella y validosa Sol de mi vida Mi bella melodía Era la loca que me pone a gozar Y que amaré por toda la eternidad Ay, 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 ay Mira mamacita En mi declaración de amor Solo quiero decirte que en mi palacio Y en mi castillo Solo tú, solo tú Eres la reina del swing ¡Vamos! Eres la reina del swing Eres la reina del swing Desde siempre yo sabía que tú eras para mí Eres la reina del swing No, 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 no te me vayas Que sin ti yo me puedo morir Eres la reina del swing Ay, es que eres sol de mi vida ¡Mama! Eres la reina del swing No te cuentes mamacita Sin comerte un cucurucho de maní No, 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 no Eres la reina del swing Donde quieras que tú vayas yo te seguiré, mami Eres la reina del swing Porque eres la reina, papi Eres la reina del swing Ay, mamesita, ven a casa y yo te invito a comer una empanada con ají Eres la reina del swing Oye, mami, mi negrita, yo te quiero solo a ti Lala, lala Hola ¡Gracias!